Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando de trading. Estamos complementando un playlist que estoy haciendo sobre todos los conceptos básicos de trading, los conceptos más importantes. El playlist lo estoy complementando poco a poco. Hoy estamos hablando del target, del take profit, como quieran llamarle. ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Cuál es la manera inteligente de colocar un target? Una toma de ganancias. Entonces vamos a entrar a eso de una vez para que vean cómo lo utilizo yo, cómo recomiendo utilizarlo, cuál es la mejor manera de colocarlo, de tomar ganancias. Entonces empecemos. La toma de ganancias. ¿Qué es? Pues es básico. Así como vieron en el video anterior sobre stop loss, es una orden. Es una orden, en este caso, en vez de ser el stop loss, que es el que detiene las pérdidas, es el que detiene las ganancias, por decir así. Obviamente no queremos detener ganancias, pero sí tenemos que saber que hay que tomar ganancias en algún momento. La toma de ganancias es un punto donde vamos a decidir que aquí las probabilidades nos dicen es mejor tomar ganancias ya. ¿Ok? ¿Y cómo decidimos eso? Se basa el take profit, el target, toma de ganancias, como quieran llamarle. Se tiene que basar en análisis técnico, principalmente en lo que es trading en corto plazo, en lo que es scalping, en lo que es day trading. Tenemos que basarnos en algo que nos indique. Aquí vamos a tomar ganancias. Solemos utilizar líneas de resistencia o de soporte. Líneas, o sea, en este caso, horizontales, marcadas por extremos anteriores del precio. Líneas diagonales, que también vienen siendo líneas de análisis. En este caso, líneas, en vez de ser horizontales, son diagonales, que algunas personas lo llaman canales también. Fibonacci, que nos generan líneas importantes, proyecciones o retrocesos marcados por Fibonacci por una fórmula matemática basado en tendencias anteriores que el precio nos ha generado. Líneas promedio, en algunos casos son válidas también. Líneas promedio, aunque son indicadores rezagados, pueden servir para analizar si la acción del precio muestra un detenimiento en esa zona. Y la acción del precio es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Siempre estar revisando, ver cómo funciona, ver cómo se mueve cada tick, cada vela, para ahí tomar decisiones. Entonces, ahora entremos a lo práctico. Veamos unos ejemplos en gráficas. Si tenemos un análisis donde tenemos, en este caso, líneas de tendencia, líneas diagonales, tenemos un soporte que ha servido, en este caso, como soporte, como resistencia, como soporte en otras áreas, previamente también como resistencia en otras. O sea, han sido unas líneas que el precio ha validado. Cuando vamos a entrar a un trade, como ya les enseñé en un video anterior, que les voy a dejar aquí arriba, acerca de dónde colocar el stop loss, sabemos que ocupamos las líneas de análisis para saber dónde se coloca el stop loss. No podemos simplemente colocar el target o el stop loss a una distancia arbitraria, como decir, a un punto, a tres ticks, a dos puntos. Tampoco podemos hacer lo mismo con el target o el take profit, como quieran llamarle. No podemos simplemente decir vamos a colocar el target o el stop loss a dos puntos solo porque sí. Claramente es una buena idea buscar mayor ganancia de lo que estamos arriesgando. O sea, queremos buscar mínimo el doble de la distancia a donde colocamos el stop loss. Si tenemos un escenario donde hemos visto que el precio ha validado nuestra línea de tendencia, la ha validado una, dos, tres veces con este cierre de esta barra. Constantemente podemos estar acomodando nuestro análisis a puntos donde tenga mayor validación. El análisis no simplemente se deja porque sí. Tenemos que estar verificando que tenga sentido. Eso es parte del análisis. De eso se encarga la acción del precio, de validar nuestros puntos. Si eventualmente vemos que el precio llega a nuestra zona de análisis, sabemos que entonces vamos a tener que estar cubiertos por el stop loss en alguna zona por debajo de nuestro análisis, en este caso, puesto que vamos a ir en largo. Y una vez que el precio valida nuestras líneas y el precio nos genera un gatillo para nosotros tomar acción, entonces colocamos la orden. Pero tenemos que tener en cuenta que también hay zonas que ya hemos visto probables para salir de ese trade. Esas zonas probables nos las indica nuestro análisis también. Entonces no se trata simplemente de buscar un trade 2 a 1, 3 a 1, solo porque sí. Se trata que el precio tiene que decirnos si realmente tiene sentido eso. Queremos ver si el precio se acerca a nuestro punto de entrada. Y si es así, cuando decidamos entrar, el target tiene que estar colocado principalmente en un punto donde sabemos que tenemos una ganancia del doble de lo que estamos arriesgando. En este caso, si entramos alrededor de esta zona, podemos ver que lo que arriesgaríamos sería un total de punto y medio para ganar alrededor de 3.75, lo cual es un buen trade. Es un buen margen, ratio de riesgo-beneficio. Ahora, si vemos acá, aquí no hubo una entrada válida, pero esa es la medición que tenemos que realizar antes de entrar a un trade. Y esto se hace antes, no se hace durante. Queremos saber de antemano los puntos. Si vemos ahora y analizamos cómo el precio nos ha validado de manera más interesante ahora la línea, tenemos validación en esta zona, validación en esta, leve validación en esta, pero tenemos toda esta nueva validación de todos estos puntos. Si extendemos nuestras líneas, consideramos los puntos de entrada nuevamente, consideramos que queremos la posibilidad de entrar acá, donde el precio aquí se ha detenido, nos ha generado un gatillo válido. Podemos tener un stop loss cubierto por esta área, donde básicamente, como queremos ir en largo, el precio tendría que no solo romper esta línea que nos ha dado un gatillo, sino que también tener que romper esta otra línea. Por gatillo me refiero a detenimiento, que la acción del precio nos genera una barra o vela que nos demuestre que entraron compradores. Y tenemos como puntos probables para buscar target, de igual manera como les mencioné, otras líneas que podemos trazar para saber cuál es un punto probable para sacar nuestro trade. Tenemos extremos anteriores, extremos anteriores que el precio ha generado y queremos saber si podemos recorrer esta distancia. Este es un primer obstáculo. Cada extremo, cada línea que podamos crear son obstáculos que alguien más está viendo. Algún otro trader sabe y ha marcado estas líneas y él está considerando esta resistencia o este soporte para esa persona como punto de entrada o de salida. Y eso hace que el precio se detenga. Cada línea, cada soporte, cada resistencia son puntos que detienen o atraen al precio. Lo atraen o lo repelen. Se generan ahí movimientos o consolidaciones. Son puntos donde el precio toma decisiones. Por eso tenemos que tener los ojos siempre durante cada trade para ver qué es lo que está pasando con el precio y de antemano hacer un análisis para ver si es rentable entrar a ese trade o no. Entonces, como recomendación, nunca entren a un trade solo porque van a sacar dos puntos y están arriesgando uno. Tiene que haber un análisis que nos indique si vale la pena ser tomado ese trade o no. Si queremos entrar acá, medimos la distancia que hay del punto probable de entrada que sería cinco ticks en este caso y medirlo con el punto probable de target que sería probablemente dos puntos cincuenta. Eso es un ratio dos a uno. Eso es un buen ratio que buscamos al hacer trading donde las ganancias van a ser el doble de lo que estamos arriesgando. La orden fue llenada en este punto cubierto por dos líneas. Sabemos que el stop loss iba a estar en este lugar y sabíamos que el target iba a estar en este lugar. El target y el stop loss se tienen que definir de antemano de entrar al trade. Ahora, como el escenario ya está planteado, sabemos que para que el precio nos indique que no va a funcionar el trade tiene que romper estas dos líneas que hemos marcado con nuestro análisis que es el soporte y es esta línea de tendencia. El stop loss está cubierto por dos puntos probables por los compradores. Si el precio quiere romper esto, pueden entrar compradores. Ya lo sabíamos de antemano de antemano por este tipo de gatillo. Este gatillo nos demuestra un detenimiento. Colocamos la orden, se llena y ahora sabemos que nuestro siguiente punto probable si el precio va a nuestro favor va a ser esta zona de acá. En mi curso a todos los estudiantes les recomiendo colocar el punto de target, el take profit un tick antes de lo que es la línea porque no necesariamente nos va a llenar nuestra orden si nos colocamos justo en la línea. Un tick antes es más alta la probabilidad de que el trade cierre de manera positiva y la orden se llene. En este caso ya estamos llegando al target, ya teníamos de antemano medidos los escenarios del stop loss. Podemos inclusive ahora que el precio ha avanzado tanto mover el stop loss a nuestro favor, reducirlo aún más. Ok, en este caso que el target se complementa, ya teníamos ese escenario medido. Esto es una estrategia y es válido un trade así porque es de 2 a 1 el ratio. El target no puede simplemente ser un punto arbitrario donde vamos a decir vamos a ir por 2 puntos solo porque me da la gana. Eso no es rentable en el trading. Ahora, ¿qué pasa? Aquí también es un punto probable que el precio llegue. Esta siguiente línea que hemos marcado acá también es válida para que el precio llegue hasta ahí. Queremos tal vez también sacar esa otra ganancia. Entonces en ese caso alargamos el target un poco más. El target lo podemos haber colocado un tick antes de lo que era esta línea. Punto probable para que el precio cierre la orden. Pero si hubiéramos visto un detenimiento si hubiéramos visto una consolidación en esta área en ese punto era sido mejor considerar cerrar el trade porque tal es por eso es importante ver cada tick lo que nos indica. Si el tick nos muestra detenimiento velas o barras bajistas en este caso significa que han entrado vendedores a traerse el precio abajo y la consolidación es donde vamos a tomar la decisión de cerrar el trade. Un trade como lo cerramos en esta zona ya era un trade inteligente. Era un trade inteligente que arriesgamos poco para ganar el doble. Ahora si queremos recorrer más área podemos adelantar el trade y colocar el stop loss como les mencioné en un video pasado que lo dejo aquí mismo para que lo vean por si no lo han visto. El stop loss en ese caso podríamos reducirlo a un break even o sea a un punto donde ya no vamos a tener pérdidas pase lo que pase con el trade y como ven el precio si decidió llegar hasta el siguiente punto probable pero esa es la mentalidad que quiero que ustedes entiendan trading no se trata de decir voy por dos puntos voy por 20 pips voy por 10 puntos voy por X cantidad de puntos esa cantidad de puntos que es lo que vamos a buscar como take profit como target como toma de ganancias tiene que estar validada en un análisis. Veamos otro ejemplo en bitcoin algo que puede durar días un ejemplo de swing trading tenemos igual acción del precio en este caso un detenimiento de una vela que nos muestra entrada de compradores hemos tenido corridas y retrocesos velas y barras es lo mismo es simplemente acomodar la vista un poco y saber que funcionan de la misma manera nos dan la misma información si tenemos una línea de soporte como en este caso y después de que el precio ha sido validado después de que la línea de análisis ha sido validada varias veces en este caso este sería el tercer toque pero tuvimos acción del precio un detenimiento una vela alcista donde por fin el precio decidió mostrarnos otra validación más con esta tendencia si entramos en esta zona obviamente no sabemos hasta dónde va a llegar el precio si sabemos una zona probable de stop loss obviamente en el mercado de bitcoin una mayor volatilidad nos indica que tenemos que tener una mayor distancia para el stop loss inclusive aquí vimos también lo mismo la línea se coloca en puntos donde hay mayor lógica he visto mayor detenimiento acá ahora acá en este punto vi esta validación validación también en puntos anteriores como este ahora independientemente dónde estaría el target el target tiene que ser puntos probables vemos que también podemos marcar un techo validaciones una dos y sabemos que aquí esta zona igual con un poco de volatilidad nos sirve con validación de una manera paralela a nuestra línea diagonal si decidimos entrar acá un buen siguiente punto probable para sacar una ganancia sería este extremo anterior el target tendría que estar colocado una distancia de precio anterior de lo que es esta resistencia ese es el primer punto probable en realidad el primer obstáculo que tiene el precio es este si sabemos que aquí hubo un detenimiento del precio importante extremo anterior que antes había servido como un soporte este es un punto probable que el precio tenemos que ver cómo funciona la acción del precio si de la distancia donde colocamos nuestro stop loss después de este detenimiento de esta vela alcista entramos en esta zona queremos ver si obtenemos mínimo el doble de lo que estamos arriesgando probablemente sea algo similar al doble y está bien podemos considerar ese como primer punto de salida segundo punto de salida viene siendo esta resistencia otro extremo que el precio también generó anteriormente ahí tenemos que tener los ojos abiertos a la acción del precio y si se fijan de hecho la acción del precio nos generó un leve retroceso si este breakout fue limpio y este breakout fue limpio podemos considerar extender nuestro target o mínimo nuestro stop loss que estaba en una zona cubierta por nuestro análisis y por un anterior extremo podemos moverlo al siguiente punto probable antes de la siguiente resistencia nuestra siguiente análisis nos cubre el stop loss y nuestro target siempre una distancia antes de lo que es esa resistencia no es necesario sentir la necesidad de que tenemos que recorrer todo no hay manera de saber hasta donde va a llegar el precio pero tenemos que saber que los puntos de análisis puntos resistencia soportes son puntos que el precio tiene que combatir y cada línea que el precio se acerca es una probabilidad para que se devuelva por eso tenemos que tener los ojos abiertos a la acción del precio a lo que sucede en cada zona importante que son estas el target puede estar planteado mentalmente no necesariamente colocado pero sabemos que es una zona que tenemos que prestar atención eso sería espero que les haya gustado pongan la prueba hagan práctica backtesting como todo en la vida no se logra la primera hay que hacerlo varias veces agarrarle el toque entonces espero que les haya servido espero que les guste recuerden unirse al canal para que les lleguen más videos de todo esto que va a estar sacando sobre trading todos los conceptos básicos y todo lo que estoy enseñándoles siempre en este canal si quieren aprender más únanse a la lista de contactos que les dejo aquí abajo donde les envío cada vez que saco un video les envío correos con información nueva cada semana entonces nos vemos en el siguiente video chao amigos chao 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 chao